¿Hecho? Muy buenas chicos, ¿cómo están? Bienvenidos, yo soy amigo Vía y estamos en otro capítulo más de Dark Arisen Y vamos a ir avanzando por aquí ¿Qué pasa? No, nada, nada Vamos a llevarnos... Vamos a prender la linterna Vamos a entrar a las catapumbas, ¿vale? Vamos a ver qué nos encontramos, que esto es de misión principal al parecer Así que vamos a ver qué encontramos por aquí Esperemos que no nos revienten por ahí tampoco Hasta mero, chiquitito Pues no Eh, araña Sirve para la misión This looks interesting Orları para la misión Es dímido ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No hay todo lo que me falta, Seba. No dura mucho la de piedra, voluntad de piedra, eh. Buenas Chris, ¿cómo te va? No hacen nada ahorita porque, ¿cómo se llama? Porque prácticamente no son enemigos grandes. Se alteran con enemigos grandes. Vale, hay un monstruo adelante. Un monstruo grande abajo. Hay un monstruo grande abajo. Ah, vale, que me he cerrado por ahí. Beyond. Dice. Está la caja ahí. Esto va para YouTube. Sí, esto va para YouTube. Quedo con carne porque está parada aquí. Beyond. Beyond. Dice. ¿Qué onda, bachos? Muy bien. Yyyyyyyyyyy, parate. Ah, me rompieron mi... Otra vez. Miren Matan coño Au Beyond Dice Que onda banda de yutu sigan al buen black Yutu Joder macho Son los muertos, no aguantan mucho pero quitan un poco de daño Esploteo No Pals, se cerró aquel, ¿no? Vale Vale, necesito más resistencia Voy a usar ese ataque cada rato Algo más ¿Quién me ha dado la atención? Hombre, lobo Vale, esto no bajan tanto como los esqueletos No, los esqueletos sí que bajan bastante Después de que te agarran Te dejan... Te dejan vendido Ah, vale, este fue el que es esa Pero qué coño A su madre me solté A ver si me mata o... Aquí estamos... Carga, me desoriento ¡Es demasiado poderoso! Big Hunt Dice A partir del 3 de julio habrá stream todos los IASBA Yo tengo que sí Pero no parece tan... No parece tan difícil, pero hay que tener cuidado Ven acá Ven acá Big Hunt Dice Es como así dice la agenda Ah, no sé Ah, porque... Por las clases me imagino Tienen tu miras Pero no tengo niñas Mejor quid Tiene tu miras Suerte Cuidado Quidado No hay No hay ah joder bienvenido a mi garroba pájaro a mi árbol a tiempo cuatro flores no no y y y y y No, pero no me tienes el barril de mí. No, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no La verdad es que ese maguito que me da fuego es la polla, ¿eh? Este creo que es el Simi. Aquí nos va a salir un jefe, estoy casi seguro. Espera, acabo. A la verga, me mató de volada. Más de una me mató. ¡No! ¡Ohhh! Ok, where'd it go? ¡Pretir! ¡No! 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 ¡Mircon! ¡Mircon! ¡Y valor! ¡Ah, chido! A su madre el que me mata es ese ataque El que me mata es ese ataque El de fuego tengo que tener cuidado Nada más, los demás no me están matando El de fuego no me mata. Ese ataque es el que me mata Crack ese No te mueves, no te mueves Ese de fuego es el que me mata ¡Ah, Dios mío santo! Behold, dice Ñoño, al chavo le explotó el cohete en la mano Qué verga, están hasta arriba estos güeyes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, ya me maté una Dos Cuidado Cuidado Es para todo, ¿no? Vale Es nomás cuidarnos de los ataques de... Cuidarse de los ataques de... De elementos Somos débiles a la magia Dice Ya me voy porque si no me pegan fuerte, Black Sale hermano Lo que pasa es que sean precisamente muy fuertes No tiene caso matarlos Y van a estar sale y sale Mejor es solo ir, ¿no? Mierda, tengo uno muerto ¿No? O lejos de la magia ¿No? ¡No! ¡No! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Dios! ¡Dejen de morirse! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Corre! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Una luz! En la verdad, incluso nosotros, Paul, no sabemos si esta pequeña aberración... ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete! 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 Esto academy Medio de la campanita! ¡Gracias! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Susa! y 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 ella quería darte pero tú no y bienvenido ariel ariel dice qué onda todo bien ariel dice aún llevas al pobre ruc el pia en tutorial si ha servido de soporte la verdad es que me ha servido para curarme no sé si es mala elección o no ahí está que hice yo y uno que agarré x y x y 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 por ejemplo las habilidades hay demasiadas habilidades y hay unas que sirven otras hay que aprender a ver cuáles son las peores para mí tampoco es que sepa mucho de juego llevo jugando mucho unas siete ocho horas jugando ah es tú si tienes un mensaje puedo relatar entonces la noche bien entonces la noche la noche la noche el Emisiones para hacer... A mí me falta el de arriba, ¿no? El tablón arriba. El tablón arriba. Ah, esta es la del... Toca. ¿Podemos ajustar nuestro inventario? Vale, pura escolta, ¿o? Solo puedo... ¿Esto es? ¿Se permite cargar más peces? ¿Está? 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 El tablón arriba, ¿está? ¿Esto es? Queda esta de clavio. ¿Esto de clavio? ¿Está buena? ¿Está buena? ¿Está buena? trabajo porque bueno me matan muy rápido me matan muy rápido porque no estoy acostumbrado casi hasta cierto punto es como un souls pero digo digo cuando digo solo es porque no nunca he jugado un souls nunca lo he jugado al cien por ciento y acaso jugué uno y jugué el otro el blood borne pero no es lo mismo tampoco ayer ariel dice en qué estás jugando en la pc con control de exo no 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 ¿Puedo ser un miembro de la Corte de Duc? ¿Por qué se puede hacer? en el que el feo del reloj, yo estoy bajo ordenes de dar un origen todo el razonable. Yo te pregunto que te vuelvas a este asistente. Sería mi honor mostrarles los requisitos para ti. La opción es tuya. Probablemente. Entonces aquí están los detalles. Tengo un trabajo importante para ti. La tarea que tenía, como estaba estable, no sé su origen, ni su origen, pero lo que poco sabemos, lo que poco sabemos, es que hay un poco de formar de terminarlas y afectan la subtrama de algunas cosas. No sé si algo decía de eso. Todas de golpe. Lo que sí me gusta es que hay un chingo de misiones. Un chingo. Digo mentira. Madrero. Está bien. Te puedes perder para la principal. Es lo que no me gusta. Solamente te explica una vez los tipos de mensajes. Hasta ahorita voy entendiendo los colores. Pero al principio no entendía qué pedo. Como no te orienta mucho, está un poco arcaico el sistema de... Tienes aquí. Tienes aquí. Tienes aquí. ¿Qué? Que ser de noche. ¿Qué pasa? ¿Dónde vamos? Es complicado Y todo el camino hasta allá Y luego si vas muy pesado Te quedas muy pesado No sé Y que hay un transporte de ciudad Pero Tampoco es que el transporte de ciudad sea la polla No por ahora Lo que sí es que el montón de misiones te ayuda A subir de nivel rápido Ariel Dice Todo es a pie Luego están los cristales de teletransporte Pero son raros Sí, entonces eso está mal Porque Tú no puedes poner un mundo gigante Donde te mueres A los Dark Souls Y al final no tienes ni cómo transportarte Para el niño Creo que es que es de noche Toallo Y hasta arriba el hijo Y encima Te gastan la estamina Entonces O corres o peleas No puedes hacer las dos cosas Y eso te quita un poco De la ilusión del juego Porque dices Puta, quiero pelear a cada rato O quiero Correr infinitamente Y no puedo Digo, si bien es cierto Que el juego no Puedes correr infinitamente Por X, Y, Z Lo que tú Me llevo allá Muy bien Muy bien Mi que es tirándome desde allá Pero Hay que matar Y los ayudantes La verdad que está bastante bien Eso sí me gustó Las hías La hía estaba más o menos Hay veces que es media pendeja Pero bueno Creo que todas las hías Tienen sus errores Ariel Dice Ja, ja, ja Puedes subir Por la casa Que está al lado De un modo Traijar Saltando De arriba Igual por ejemplo Las habilidades No las subes De manera natural Tienes que ir con Un personaje Que te suba Puta Entonces eso También te complica La situación Que por ejemplo Quieres sacar alguna habilidad En el campo Y tienes que regresar A la ciudad Por ejemplo Si te fuiste muy lejos Y no No tontaste con ir muy lejos Cuidado Que te puedes morir Y pierdes la experiencia Bienvenido amiga Arroba pájaro A mi árbol También Ariel Dice Subete al techito ese Ah, este Ah, mira No llegaba Muy alto Poso Jodan Entonces Todas esas situaciones Te cortan La diversión Del juego ¿Vale? O sea No No digo que no tenga La parte souls Que es donde Bueno Te mueres Y te descuidas Ok Esa parte No entiendo Pero si tienes Esa parte Debes de darle Al jugador Una opción Y que él pueda Recuperar rápido Eso que pierde ¿Vale? Es una mezcla Yo comentaba La gente Hace rato Que es una mezcla Un poco Medio rara Entre Entre un dark souls Y un Monster hunter Porque tiene ciertas Mecánicas Por ejemplo Para crear objetos Que te pueden servir Muchísimo Pero igual Si no los conoces La ruta de aprendizaje Es muy amplia Te deja muy abierto A ciertas cosas Lo bueno es que Por ejemplo Los súbditos Te ayudan Y hay como Mensajitos De ayuda ¿Vale? Está padre Y ping Ariel Dice Para recuperar Energía Están los filetes Y pescados Eso en combates Sí, sí Pero O sea Me refiero a que La idea Es no usarlos A cada rato A este pestejo Ariel Dice Agarro Ariel Dice Agarralo Agarralo Se supone que dejó más del 60 de ideas fuera del juego final por tiempo No, y el juego es enorme O sea Trae muchas cosas Ariel Dice Espero que para el 2 se implementen y mejoren Por eso empecé a jugar el 1 Porque vi que el 2 está bastante bien Igual te puedes subir a los motros Que cortarle piezas Como el otro Está bien Nada más que tienes que tener cuidado Porque te pueden matar De un solo golpe Está bien Es pofo Bienvenido amiga Arroba pájaro A mi árbol Igual Como está ajustado el mapa Es bastante Hola Hola Pero no me dice con quien más tengo que hablar Cortapelo ¿No? Marcaba la cortapelo Salvation ¿Eh? ¿Qué será hoy? ¿Voy a volver? Salvation ¿Eh? ¿Qué será hoy? ¿Voy a volver? ¿Voy a volver? ¿Qué será de salvación? Habla con ¿Esta shop se verá con tu hair? ¿Deberías ser de mente para tenerlo estilado? I believe Mason vive en estos slums ¿A Mason? ¿Quién? ¿A ver por ejemplo Esos pequeños detallitos Complicados ¿Dónde está Mason? Por ejemplo No me dicen ¿Dónde está Mason? Se vive por aquí pero ¿Dónde? ¿Dónde coño? Bueno 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 Puedes contratar Bueno Por favor Ayudantes a cada rato Igual se puede jugar De cuatro Entonces Eso le da una ventaja, podrá jugar de 4 en línea en su momento de haber sido la polla Es como el Monster Hunter Si tuvo soporte como el Monster Hunter, este juego era la polla Ariel Dice Es que te está dando información de otra misión Esto parece No, pero aquí me marca Por hace rato encontré a la otra vieja Porque estaba dando por Así Ahora me la manda adentro Hasta allá No, pero este es para viajar Me está dando otra cosa ¿Qué eras tú? No voy a salir de la ciudad Alguna misión a lo mejor está bloqueando aquí A Sara Ahora debe estar arriba Sara es la que estaba en la entrada, ¿no? Mal de acuerdo Ah, mira Ya me mandó acá Ya me mandó la misión bien Yo creo que eso fue un bug Más que nada Bien, está Ay, ya le dije a Jasper Aja, ¿y luego? Aja, ¿y luego? ¡Ah, ya le dije a Jasper? ¡Ah! ¡Ay, el niño! ¡Qué pedo! Al final de cuentas no me está ayudando en nada. Está bloqueada la misión. Ariel. Dice. Hay otro final de esa misión. Ariel. Dice. Pero necesitas mucho dinero. Como un gigante. Igual por ejemplo aquí no te marca la diferencia entre las misiones principales. Sé que son misiones principales porque bueno. Aquí te la mandan por ejemplo. Habla con Mason. Es que son misiones principales porque bueno aparecen con cierto loguito dorado. Las amarillas son pendientes o sea que. Las agarre y no las he terminado. Y las verdes son la principal al parecer. No sé que tierras compré pero compré unas tierras. No sé que. ¡Ah! Fíjate era con ese güey. No es que tenías el dinero. Fíjate. No me había marcado que tenía que ir con él. Lo encontré por la cueva nada más. ariel dice con eso acabas de terminar la misión de manera buena todas estas son misiones al precar principal igual por ejemplo la lamparita me gustó por ejemplo que la lamparita la tengo que usar ahorita porque bueno no sé por qué el juego se graba tan oscuro cuando yo lo veo muy muy claro pero en el streaming se ve muy muy oscuro y es cosa del juego no sé por qué es como si fuera como de tarde noche en las zonas oscuras pero para mí se ve bien se ve súper clarito en la pantalla de hecho tengo todo el brillo ariel dice de noche no se ve nada por eso usa la lamparita de noche y de día la cargo pues el falsificador dónde está el falsificador otra vez hasta el otro lado del mundo o sea no me lo pudieron haber dejado en una casa de estas no al otro lado del castillo e igual el dinero aquí sobra porque realmente no bueno al menos yo no he mejorado tanto las armas como para decir a cierto nivel te dan cambio de ciudad o algo así te dan armas nuevas que son y sus las mejoras no son tan grandes como sean ser que las puedes terminar dando base igual por ejemplo lo único que me hace falta pero por saber es el una que dice habilidades especiales habilidades no sé qué pero que son ciertas habilidades que tienen que comprar ariel dice el dinero se usa solo para las armas y luego juntar algunos ítems aunque después sobran y la mente es algo ok que le voy a dar a este de la familia no me busca alguien que conozca la importancia de las palabras claves de la tabla y la actriz haricen estoy haciendo todo lo que puedo igual por ejemplo que para subir a los techos también es el bot hay cosas escondidas tienen un chingo de cosas buenas el juego pero por la temporada en la que salió siento que no había no había tanta libertad para poner de todo pero yo considero que no es un 10 pero un 9 si 9 es muy bueno y para el tiempo en el cual salió está bien no le envidia nada a muchos otros lo único es eso pues el medio de transporte no lo pensaron y no lo agregaron ni siquiera DLC ni en nada el perro lasladores vamos их Levi ya es al monte quieren que vaya a no sé dónde dólares los están los Tampoco, y los enemigos Tampoco es que sean mocos de pavo Los enemigos también están potentes Y tienen un poco de vida Tienen que ir bien preparados Porque si no te los matan Y si te matan a los esbirros No sé, es un poquito Me da cosa que me los maten Yo trato de salvarlos siempre Sé que los puedes cambiar Pero no sé, los cumbran mis peones Y si me cambian de repente El modo de juego me pone de los medios Mejor reinicio Así cuando me pasa mejor lo reinicio Ariel Dice Es que al Rook ya deberías cambiarlo No aguantará nada contra los enemigos Más fuertes Ya lo voy a cambiar Aunque realmente va bien Yo no sé por qué vaya mal Por ejemplo Tundi va bien Ah, vale Es que no sube de rango Él, mira Me había fijado Si no me dices No me había fijado Igual Strider Tengo que cambiarlo Era nivel 15 No estuve de nivel Con razón Me lo están matando Y mata cada rato Mira, lo he visto Yo pensé que sí Seguía subiendo de nivel El cabrón Pero no sube de nivel Acá con los peor La ropa Porque el que yo hice Se sube de nivel Conforme voy subiendo yo Pareció verlo Ariel Dice Al nivel que llevas una quimera Te dará algo de problemas Sí, problemas pocos Me encontré una hace rato Y salí corriendo mejor Me encontré una hace rato Sin querer Pinche mona Para meterme pedos Ariel Dice Solo tú y tu pian principal Suben niveles Sí, eso estoy viendo Esa divina El escudo Meteorito El problema es que necesito Uno que cure Eso es escarlata Teja de araña Estoy honrada De viajar con ti ¿Puedo cruzar nuestros pasos de nuevo? Ah, y Rook Ya se fue a chingar a su madre Me imagino Pobre Rook ¿Dónde? ¿Es para que me estuvo Yendo tanto No me había fijado En el Cargador de Nublar De bien Lo fíjido No me había fijado No me había fijado Cargador de Nublar No me había fijado No me había fijado No me había fijado No me había fijado Tiene de bosque Algo sobre Ariel Dice Mi Piana ahorita Es una exploradora Esa mujer Tiene de bosque Ahí me había Tiene de bosque Ya le doy así una más y ya solito me los aparecen, imagínate. Bien, no me los regresa. Desaparezcan. Ah, puedes comprarlo por dinero. Ah, mira, interesante. No, pero no lo tengo en... No, no tengo en montifuador. Ni en internet. No, pero no lo tengo en montifuador. Ni en internet. Ariel. Dice. A la mía le dieron como 80k hace rato que jugué. Oh, bueno, eso. Asma. No tiene cura, no tiene ninguno cura. No me lleva... Porque necesitas curación, ¿no? No, mira, no. Mi asma. No tiene healing. Yo necesito uno con healing, por eso no quería dejar ayer al otro. Algésico o de él. Pero no algésico, no sé qué sea. Ah, coño, que acá tiene... Mira. Perdón. Ahí vienen. Ay, guácala. dumpamiento, ncho. Vos consigues el que restaura la salud de los que entran. Ah, vale. Dice. La clase Mago es la que puede curar la hechicera. Es para ataques más potentes de magia. Vale. Gracias por el plató. Algo principal, algo de esa. Vamos a cambiar. Vamos a ir, vamos. Oye. y tiene magia roca silentum varion como quito esto como quito a los que veía como que definitivamente ya no me gusta mira tiene muro ignio muro de llamas enormes pero envuelve llamarlos a ver cuando sale sí sí rayo dice golpear enemigos de lo alto para hacer para hacer salir enemigo escondido no estás jugando en línea no no estoy jugando en línea y tiene un rango muy altísimo no es la misma tonta ariel dice o sea con el pian conectado a la falla no 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 le puse a jugar sin internet quiero que estén mandando a jugarlo solito sin duda de nadie y necesito voy a cambiar a mí a cuando se vuelve a una posición y se cubre unos puntos esa es que hay una ráfaga de estados hay unos cables que atrapan a los amigos voy a buscar algo voy a buscar a ver hay o no hay y vuelve a entrar no no sabía eso que no tenías que estar este como se llama no sabía que tenías que subir a los otros dos no te lo había dicho el juego normalmente te lo pone como que es asombrante de Chips au a a a a a a a Ariel dice Ja 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 porque te ando viendo Estás rusando todo sin leer Porque si te dice al principio Que solo tu pian principal Sube los de apoyo no Si pero como no estoy acostumbrado Usualmente voy directamente a la acción Me meto en Vamos Mucha Barrido, voluntad de piedra Sacudir el colmillo, trichar, golpear Azote del cielo, voluntad Nada es la misma también Raider es como el que yo cargo Prácticamente Solamente que sin ser una strike Pido mucha droga Pero un mago explotar Juego abierto Necromancia Anulación Acto de expiación Acto de expiación Un poquito de guerra Esa es buena Arpeo Un mago Golpe de pomo Espera que no te dicen que cosa es cada cosa Coño Unico malo Esa es hermosa Tengo un papá Es sexy ¿Te gustas? Lo hace Un mago Un mago A Arpeo LOL, se llaman, las dos se llaman Kassandra. Lo llevaré. Así me voy a ir por mientras. Total, ya tengo un healer, que es lo que me interesaba nada más. El healer es por si me meto en un pedo y me puede sacar de un pedo. Así lo meto en un pedo y todo lo sale. Oye, llevo una hora 28 grabados, se me había olvidado. Bueno chicos, por aquí vamos a terminar este capítulo y nos vemos en el siguiente para YouTube. Venga, cuídense, nos vemos la próxima.